Al confirmar que se devolvieron 20 ventiladores que iban a ser comprados por el IMSS en Hidalgo para pacientes con COVID-19, la Secretaría de la Función Pública informó que existen siete líneas de investigación abiertas y más de una docena de expedientes contra funcionarios públicos y particulares. Las investigaciones han involucrado al IMSS, pero también al Servicio de Administración Tributaria, la Delegación del IMSS en Hidalgo y la Administración General de Aduanas. También se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. La Función Pública aclaró que no se permitió que se consumara el daño al erario al rechazar la compra porque el equipo no cumplía con los requerimientos funcionales pactados.